La Cumbia Chola Es un ritmo tan bueno que debe saber bailar Pasito de costado, pasito de medio lado Un paso para adelante y un pasito para atrás Pasito de costado, pasito de medio lado Un paso para adelante y un pasito para atrás La Cumbia Chola, Cumbia Chola, Chola es Es un ritmo tan bueno que debe saber bailar La Cumbia Chola, Cumbia Chola, Chola es Es un ritmo tan bueno que debe saber bailar Pasito de costado, pasito de medio lado Un paso para adelante y un pasito para atrás Pasito de costado, pasito de violado Un paso para adelante y un pasito para atrás La cumbia, cumbia, chola, cumbia, chola, chola es Es un ritmo tan bueno que debe saber bailar La cumbia, cumbia, chola, cumbia, chola, chola es Es un ritmo tan bueno que debe saber bailar Pasito de costado, pasito de violado Un paso para adelante y un pasito para atrás Pasito de costado, pasito de violado Un paso para adelante y un pasito para atrás Y que goce la cholita frutamera Y que goce la cholita frutamera Y que goce la cholita frutamera